Hombre, yo creo que es una buena oportunidad para ahora, porque ahora con esta edad, entre los 18 y los 23 años, es la edad, por así decir, cumbre para salir a la luz, al fútbol y tal. Y yo creo que es una buena oportunidad para todos los jugadores que son de sangre guineana o algo. A ver si está jugando con guinea, pues claro, con guinea, pero si está jugando con ganada, pues con ganada. El hombre. Y estuve entrenando y todo eso y yo creo que ha sido una buena posición para ganarme ese puesto a la selección. Nada más quiero agradecer a todos el apoyo que me han dado, el esfuerzo que he hecho yo y nada, espero que el próximo año sea un gran año. Antonio López, por ejemplo, el año pasado, él confiaba en mí, sabía que yo podía dar mucho más de sí y él me lo dijo, me lo vuelve a decir hasta que, pues poco a poco, pues he ido dando mucho más de mí y por eso esta es la oportunidad. ¡Ja, pa, buen hambre!